familia los amo, mamá te amo, papá también hermanos, amigos, corrientes, te amo, todo, los amo corrientes, te amo, familia, te amo, amigos, familia, tíos hola bro, hola Matías, que tal? todo bien, bien, momento de nominar, te escucho bueno, mis primeros dos votos van a ser para Yasmim, motivos? simplemente porque no me llevo bien con ella y porque me parece una persona muy falsa vamos a volver a decir el nombre por favor? Yasmim Yasmila, Yasmila, ahí está, perdón, bien, el próximo? y el segundo voto va a ser para Cintia motivos? porque era la mano derecha de Lucas y la veo muy lastimada así que estaría bueno que le haga la compañía muchas gracias, de nada, hasta luego hasta luego atención por favor Julieta